Si estás viendo este video, seguramente es porque la ansiedad ha tocado a tu puerta y a lo mejor no sabes muy bien qué hacer con ella. Te entiendo, la ansiedad es una emoción muy compleja que llega a nosotros con pensamientos que nos confunden muchísimo, que nos llena de miedo sin saber muy bien a qué le tememos, que muchas veces trae consigo síntomas como taquicardia y sudoración. Y cuando todo esto pasa, no sabemos cómo reaccionar. Lo primero que tienes que hacer es aprender a identificarla. Es poder verla de frente y reconocer que está aquí y que no te va a hacer daño. Es importante que te des permiso de escucharla, porque como todas las emociones, solo te quiere proteger y puede traer consigo mensajes importantes. Pero para que esto sea posible, primero tenemos que lograr estabilizarla, salir del momento de crisis. Y para eso, te quiero compartir tres técnicas súper sencillas que te pueden ayudar a sentirte mejor rápidamente. 1. Conecta con tus sentidos. Para esta primera técnica no necesitas nada más que tus cinco sentidos. Si te das cuenta, lo que pasa cuando estás experimentando ansiedad es que se vuelve muy difícil salirte de tu mente. Por eso, con este ejercicio, lo que vamos a hacer es volver al cuerpo a través de los sentidos. Lo único que tienes que hacer es buscar Una vez que termines, puedes seguir e ir añadiendo ciertos elementos a tu búsqueda. A lo mejor después te puedes enfocar en cosas que empiecen con vocales o que sean de color rojo. El objetivo es dirigir toda tu atención a tus sentidos y conectar con el momento presente. 2. Ejercicios de respiración. Ya sabemos que una de las mejores herramientas que tenemos para volver a nuestro centro y conectar con la calma es la respiración. Así que te voy a compartir dos ejercicios que puedes hacer para que pruebes cuál te funciona mejor. El primero se llama respiración cuadrada. Y lo que vas a hacer es dibujar en tu mente un cuadrado. Y mientras se va dibujando cada cara del cuadrado, cuentas cuatro respiraciones. Así. Inhala en 1, 2, 3, 4. Y lo repites las veces que sean necesarias. La segunda opción es ver de frente tu mano e ir trazando tu silueta con el dedo índice de la otra mano. Mientras vas hacia arriba en un dedo, inhalas. Y mientras bajas, exhalas. Así. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. 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 Exhalas. Inhalas. Exhalas. Lo que sea. Un ejercicio súper catártico es agarrar el papel y sin pensarlo mucho, simplemente expresar en esa hoja lo que sientes. Deja que tus manos se desahoguen y plasmen lo que necesiten plasmar. No tiene que hacer sentido. Solamente trata de sacar todo lo que estás sintiendo en el momento. Si quieres explorar más a profundidad esta herramienta, intenta hacer una hoja por cada emoción que sientas. Frente a una hoja en blanco, ¿cómo representarías la ansiedad, la tristeza o el enojo? ¿Qué colores usarías? ¿Qué tipo de trazo usarías? ¿Qué figuras podrías incluir? Por último, recuerda que tenemos el curso El Arte de Calmar tu Ansiedad, en el que te acompañaremos durante 30 días con ejercicios de este tipo que te ayudarán a conocer mucho mejor a tu ansiedad, además de llenarte de herramientas para poder calmarla y manejarla de la mejor manera posible. Aquí puedes hacer el primer día de forma completamente gratuita para que veas de qué se trata. También recuerda que si sientes que la ansiedad te está ganando, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios cómo te va con estas herramientas. Bye. ¡Gracias!